La compañera Noemí Ríos, de la Red contra la Represión, va a leer rápidamente un mensaje. Saludos de la Red contra la Represión a la Cátedra Tata. Compañeros, nos emociona este intercambio de palabras y saberes sobre sus luchas, sus formas y modos de resistir, la intolerancia política y el desprecio del poder. La Red contra la Represión está atenta a los trabajos de esta Cátedra, dispuesta a aprender de ustedes, nuestros maestros, a quienes refrendamos nuestra solidaridad con estas luchas en que nos encontramos como compañeras y compañeros contra este sistema capitalista que nos desprecia, explota, reprime y despoja. Vivan los pueblos indígenas en resistencia, sí a la libertad de los pueblos indios, contra el despojo y la represión, la solidaridad. Red contra la Represión. Gracias.